Hola a todos pues hoy vamos a hacer un unboxing de un juego para Xbox One que es el Titanfall y bueno, es a partir de 16 años y es considerado uno de los mejores shotters y bueno, esta es la contraportada podemos jugar entre 6 y 12 jugadores a través de Xbox Lite hace falta tener internet para jugar y bueno, vamos a ver abrir el juego esto lo tengo una mano bueno, por lo menos tengo uñas y más pocas vale, pues más o menos ya está vale bueno pues aquí tenemos el disco esta es la caratura del disco igual que más o menos la portada chula y bueno aquí tenemos la información a ver nada, lo de dos días de prueba aquí me voy a enseñar las cosas porque como te salen los códigos consentimiento al uso de datos y no sé qué más leches y más publicidad bueno, no sale nada importante ni ningún manual ni nada y bueno vamos a ver la portada creado por los desarrolladores claves detrás de la franquicia Call of Duty Titanfall es el primer shooter de nueva generación que combina pura adrenalina carreras sobre muros y saltos dobles con poderosos y veloces titanes de combate para llevar la acción multijugador a niveles nunca antes vistos y nada chicos pues este es el juego ya os contaremos qué tal está y nada darle like comentar compartir y todas esas cosas y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo a todos chao